Con un formato digital y un contenido renovado, regresa la revista Escena de las Artes. Esta publicación semestral pertenece al Instituto de Investigaciones en Arte de la Facultad de Artes de la UCR y contiene artículos sobre investigaciones científicas en campos como el teatro, la música, la danza y las artes plásticas. Cuando se crea el Instituto de Investigaciones en Arte, la revista pasa de la Vicerrectoría de Acción Social al Instituto de Investigaciones en Arte, pero ya como una revista académica. Entonces es una revista que tiene ya cuatro años de estar compitiendo por índices internacionales y también atrayendo investigaciones novedosas sobre todas las artes. Escena de la única revista especializada en arte en Centroamérica y es un referente en la región. Además de investigaciones académicas, la revista contiene otras secciones como reflexiones y reseñas de artistas o exposiciones artísticas. Otra novedad son los dossiers o documentos sobre diversos temas. Ya tenemos programados como dosiers para los próximos tres, cuatro números. Entonces viene uno de cine, viene otro de teatro, vienen diferentes dossiers. Entonces, ¿qué especialistas se encargan? En este que acabamos de sacar este año es un dossier importante porque es el primer dossier sobre estudios sonoros. La publicación se encuentra disponible en el portal de revistas de la UCR, en la dirección www.revistas.ucr.ac.cr. Los usuarios pueden acceder a la revista completa y descargar los artículos o secciones en formato PDF.